Déjame te platico en qué voy y de ahí nos vamos, ¿no? Échale. Mira, el proyecto es importar productos deportivos de Tailandia. Ya platiqué con una de las marcas, son marcas ya establecidas. La cosa es convertirse en distribuidor en México de esas marcas. Ya tengo cubierto lo del uso de marca, ya me dicen que al convertirme en distribuidor me mandan una especie de contrato donde viene ya especificado que yo tengo el uso de marca aquí en México. Entonces, por ese lado, ya estoy cubierto. Ahora, la mayoría de los productos son guantes de box, equipos de protección como caretas, espinilleras y cosas así. La mayoría hecha de cuero, bueno, de piel natural, algunas de piel sintética, pero creo que ahí la norma es la misma, si no es que es similar. Entonces, digamos que entran dentro de la misma categoría. Otra parte de los productos son ropa. O sea, yo sé que tú recomiendas que no se traiga textiles, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón principal de no traer textiles? ¿Es más complicado el proceso? ¿Pero ya terminas el intro? Bueno. O sea, primero voy a echar el intro y ya le empezamos con las dudas. Luego te pregunto. Ok, bueno. ¿Qué más? Pues, ya he estado cotizando varios transportes aéreos, pero son demasiado caros. O sea, por el, digamos, la cantidad de piezas y paquetes que me mandarían. Ya me mandaron un estimado de cuántos paquetes y el peso y todo, y dimensiones. He estado cotizando y se me hacen demasiado caros. Entonces, por ahora creo que es más viable mandarlo por marítimo. Pero también es otra de mis dudas. ¿Qué tanto difiere el proceso de aéreo y marítimo? Bueno, es que uno es el intro y otro son otros dudas. ¿Te voy a terminar el intro? Sí, sí, sí. Ok. Pues, básicamente el... Vamos, es que vamos duda por duda. Proyecto. Ok. Si quieres, nos quedamos en... Ya eres Arturo, de Tailandia, marcas. Sobre la marca. Sería bueno que me confirmaras vía correo o que revisaras cuáles son las marcas y quién las tiene registradas en México. Nada más como comentario. Si ellos dicen que son dueños de la marca y tienen autorización, no tengo ninguna bronca que te den la autorización y no van a tener problemas, ¿sale? Sí, ellos tienen registrada la marca en México. Ah, que tienen autorización y estás del otro lado. No pasa nada. Sí, justo me dicen que, bueno, al hacer el proceso de... como de registro, como distribuidor, ellos me conceden la facultad de usar la marca. Pues, ni problema, ¿sale? ¿Sobre el textil? ¿Por qué no? ¿Tú estás dado de alta en el padrón de importadores general? Duda. No. Ok. Sería la primera vez que importaría como a esta magnitud. Por eso no estoy dado de alta. Hoy te vamos a ese tema. Bueno, me da bien lugar de tomar ahí, fíjate. Vamos a irnos a lo básico. Yo les digo que para importar mercancía general, por primeras veces, requieren el ABC. ¿Qué es el ABC? A. Activa tu padrón de importadores. Cosa que no tienes, puedes usar una comercializadora o activarlos. ¿Qué es mejor, Salvador? Depende. Para mí es mejor que tú actives tu padrón. Para mí. La intención es así. Pero depende. Si no traes mucho volumen, una vez, esto, vete con comercializadora. Acá, acá es un caso en específico, ¿va? Pero bueno, tu padrón. Perfecto. General. Perfecto. B. Hay que buscarse un agente aduanal de confianza porque cuando tú abres una empresa en México para vender o comprar algún producto en México, lo primero que haces es tener un contador porque tú no eres contador, espero, porque si no, ya me mataste el ejemplo, pero tú necesitas un contador porque no eres experto en contabilidad. Y cuando ya vas a importar o comprar en el extranjero, por ejemplo, en Tailandia e importarlo en México, ahora requieres como un contador aduanal que es el agente aduanal, que no es contador exactamente, pero necesitas un agente aduanal de confianza. Ojo, cuando tú envías vía aérea, tienes la opción de que si envías por paquetería como DHL, UPS o FedEx, ellos te pueden apoyar con su agente aduanal, pero cuando ellos no quieran, tienes que tener un agente aduanal externo en la banca como esperando. De respaldo. De respaldo. ¿Tú dónde estás? Ciudad de México. Te van a llegar los paquetes a Ciudad de México, por ejemplo, puedes contar con nuestro apoyo en caso de que llegue a Ciudad de México o a la AIFA, podemos ayudarte sin ningún problema en caso de que la paquetería no quiera. ¿Qué me recomiendas, Salvador? ¿La paquetería? ¿Por qué? Por costos, es más barata. ¿Por qué me voy a ir con el agente aduanal externo? Porque la paquetería te manda la chingada, así de simple te lo digo. No es que tú no quieras, es que ellos no quieren ayudarte. Entonces ya no tienes opción, te vas con el agente aduanal, lo sacas de la banca, por eso lo tienes en la banca. Sí, claro. Y B, digo y C, perdóname, estamos en el C. Contar con las fracciones arancelarias de tus productos. Dijiste productos muy variados. La fracción te va a decir qué impuesto vas a pagar, qué norma de etiquetado o de seguridad o permisos debes de cumplir. Adicional, si requieres algún permiso extra. Hablando de ropa o textiles o calzado, por ejemplo, la fracción te dice que aparte del padrón general requieres un padrón sectorial textil. Correcto. Que es un segundo padrón. Sí. ¿Por qué digo que no? Porque no recomiendo empezar con ropa o textiles. Bueno, con ropa más bien en este caso. No sé tu caso, creo que te dedicas al deporte, pero cuando no es deporte, el problema de la ropa es que requieres mucha variedad, muchas tallas, muchos colores, muchas medidas, muchos estilos. Entonces tú quieres traer 10 piezas de cada uno. Quieres traer mil piezas totales, pero 10, 10, 10, 10. Es un chingo. Y diferente composición y diferente mamada. Entonces digo, wey, es un chingo de chamba para la gente banal o para la paquetería. Te va a mandar al diablo los dos, no más uno, los dos. Porque para la gente banal o para la paquetería se le hace más fácil que traigas una chamarra de algodón de un solo color negro y una sola talla mediano y se chingó. Pero hablando de textiles no es así. Lo que ustedes requieren es varias tallas, varias medidas, varias composiciones, estilos. En este caso no es tan así porque, bueno, en general, por lo menos en esta primera etapa, lo que traería son shorts. Sí, pero serían shorts de un solo estilo, pero varias medidas. O tallas, perdóname. Sí, de cuatro tallas diferentes. Son poquitas, pero lo tengo que decir. O sea, tú no estás tan, ¿cómo se dice? Tan empinado, digamos. Eres accesible. Dijeras tú, no chabas, es un solo modelo, 100% algodón, nada más que sí, son cuatro tallas. Ah. Ajá. No estás tan difícil, pero te lo tengo que explicar, ¿sale? Claro, claro. ¿Por qué no recomiendo? Porque estamos en esa duda, ¿por qué no textil, Salvador? Sí, sí. Porque eres novato. Tú mañana quieres concursar en un maratón de 100 kilómetros, luego no vas a lograrlo, güey. La verdad, empieza caminando, te voy a decir yo, y luego empiezas con el de 1K, luego el de 5K, luego el de 10K, y luego te vas con el de 100K. O sea, no eres experto. Aquí es igual, vas empezando, te estás metiendo como si quisieras correr en el maratón de 10K. Ok. También yo lo decía porque en este caso específico de mi proyecto, la cuestión de ropa es una fracción bien pequeñita que si es, si de verdad es mucho, mucho problema, podría hasta omitirlo y quedarme solo con Bueno, es que no, 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 no. Ahí te va, es que déjame terminarlo, el porqué. Contigo, es por eso que les digo que no, que no empiecen, porque a bajo parte, si tú mandas textiles, las paqueterías a veces, ellas dicen, yo no te despacho mercancía de difícil identificación. Para ellos el textil, la ropa, esos chores, pueden ser mercancía de difícil identificación. Te van a mandar con el agente, van al externo y es más costoso. Por eso yo no lo recomiendo. Ojo, no quiere decir que no te ayude. Estás a su criterio. No te puedo decir, están obligadas a ayudarte. Como te ayudan, como no te ayudan, por eso no me gusta. Últimamente a mí sí me han ayudado, la verdad, con textiles, con calzado, con ese tipo de cosas, sí me han ayudado, la verdad, a mí. Me ha ido bien, pero he sabido de casos que no les ayudan. Y te mandan con el agente, van al externo y es cuando ya... Cualquier paquete, con la paquetería te va a salir de 3 mil a 6 mil pesos sin impuestos, maniobras y honorarios. Y con un agente al externo, ese paquete de 3 mil a 6 mil, con un agente al externo te va a salir entre 25 y 35. O sea, ya es un putazo muy grande la diferencia, ¿estás de acuerdo? Entonces por eso no lo recomiendo, pero puedes traerlo. Las primeras yo diría, no lo traigas, las primeras, la verdad. La primera operación, la segunda, no lo traigas. A la tercera, cuarta, te recomiendo que te cases con una paquetería. Si vas a empezar a trabajar con FedEx, sea con FedEx, hagas uno, dos despachitos, y el tercero ya dices, ya tengo contactito, ya tengo confiancita, ya he hecho dos pedimentos, el tercero le meto unos chorcitos, ya luego te van a querer ayudar. Pues si en el primero empiezas con lo difícil, hasta ellos te mandan a volar. Entonces no lo descartes, no lo descartes, pero que sí sepas que me quieres correr un maratón 10K iniciando. No, empieza con una operación. Ok, ahora, lo que te decía de las paqueterías. De los envíos caros. Ajá, eh, cotice por... ¿Cómo te vende, cómo te vende tu proveedor en King Cotter? Ellos dicen que ellos pueden enviármelo y este, hasta la aduana marítima y ya de ahí yo me hago cargo. Ok, espérame, a ver, aguántame. Ahorita te estás contaminado un poquito por mala información, ¿va? Tus envíos serían aéreos o marítimos. Ellos me proponen, bueno, ellos lo que dicen es que ellos siempre lo hacen por marítimo porque es la más barata. Es que ahí te va, mira. Ellos me dan, me dan la opción. Es que ahí te va, mira. El envío marítimo es barato versus el envío aéreo que es caro, pero ojo, aguántame. El despacho marítimo es más caro que el despacho aéreo. Es lo que no ven ciertos asesores o ciertas personas que... Y sí es cierto, ¿eh? El envío marítimo es más barato contra el envío aéreo. El envío aéreo es más caro y el marítimo es más barato. Pero cuando se trata ya de todo el despacho, el despacho marítimo es más caro que el aéreo o paquetería. Entonces, mi pregunta sería, tu envío, tu primer envío que quieras enviar, ¿cuánto pesa, cuánto mide y cuántos puntos serían? Para yo poder contestarte un aproximado, ¿eh? Sí, ellos me mandaron una... Porque hasta que tengan ya el producto final me pueden dar la cifra final. Un aproximadillo, nada más. Pero me dicen que son 12 cajas. 12 cajas. Ajá, de 49 por 55 por 70. No, dame los kilos primero totales, yo necesito totales. Kilos, aproximadamente 160 kilos. ¿Totales? Sí. Ok, ¿y tienes los metros cúbicos totales? Eh, 2.1 metros cúbicos. ¿2.1? Metros cúbicos. Ah, no, sí es mucho. Creo que quería nada más. No, sí, en pesos poquito, fíjate. Pero en medida sí son muchos. Tal vez, tal vez, si te convenga el envío marítimo. Ahí sí tienes razón, ¿eh? No te voy a mentir. Sí, mira, es que las cotizaciones que yo saqué... Bueno, esas cotizaciones son marítimas, ¿verdad? Las que me vas a compartir. Algunas son marítimas y algunas son... O sea, hice las dos para ver la comparación, mira. Ok. Por UPS, a ver. Esa de UPS sería aérea. UPS aérea, sí. Me salen 3.500 dólares. Claro. Pero esa de UPS tú la cotizaste. Sí. ¿Por qué no te la cotiza la aérea tu proveedor? Porque las cotizaciones que tú tengas aéreas, las que tú tengas o las que yo te voy a dar, son más caras que las que nos puede dar tu proveedor directo. Ok. Sí, por ejemplo, hacerlo desde allá. Él te llegó a cotizar envío aéreo por paquetería o no, tu proveedor. No, solo marítimo. Es que él debería de cotizártelo porque él va a tener mejor tarifa que tú o que yo. Te lo soy sincero. Ok. Puedo proponerle. Proponle nada más. Porque sí, 3.000. Para mí, si son 160 kilos a 10 dólares el kilo, son como 1.600 dólares del envío aéreo. Y tú me dices 3.000... ¿Qué? Y cacho, 3.000. A ver, UPS, 3.514. Es más del doble. Pero es normal. Porque el tuyo es un envío, no tienes volumen, es el primero. O sea, te dan tarifa normal, digamos. Posiblemente tu proveedor pueda tener mejor tarifa. No lo vamos a ver. En envíos aéreos por paquetería desde origen, debes de comprar el incoter CPT donde te cobre la mercancía y el envío él. Sus envíos, él puede tener una mejor tarifa que nosotros. Te soy sincero en aéreos por paquetería, nada más. Ahí me lo he dicho, tú véndeme el aéreo por paquetería. No tengo buena tarifa. Dile al proveedor que te la cotice. Yo estoy seguro que él los gana a ti y a mí juntos. Ok, puedo proponerle. Checa eso, ahora. Ya, aérea, vámonos, si quieres, descartándola. ¿Tienes marítimas? Tengo marítima de DHL. No, es que sigue siendo DHL, sigue siendo paquetería, pero dímela. DHL, 1.300. A mí no me gusta con todo respeto que las paqueterías como DHL, UPS o FedEx te vendan fletes marítimos. Es como si yo te quisiera vender fletes aéreos por paquetería. No sé si me explico. Como que no es suario. Pues no, que no va bien. Por eso yo no te dije que te vendí una guía porque no soy socio dueño de UPS. Entonces, ellos para mí, con todo respeto, y quieren agarrar todo, quieren venderte fletes marítimos. Para mí ellos no deberían de vender fletes marítimos. Mira, en el desglose de esa cotización, de hecho son dos mil, digo perdón, mil cuatrocientos catorce por un seguro que agregue ahí. Ajá. Este, y dice que llega Manzanillo y hacen el servicio de despacho aduanal. Te están vendiendo todo, ojo. Tienen todo mi respeto, es lo que te dije yo. Y qué bueno que inicio así, porque te das cuenta que mis palabras tienen razón. Yo qué te dije, vía aérea por paquetería, despacha con paquetería. Porque la gente, no somos caros, te dije, sí o no. No te vengas conmigo, soy caro, lo sé. Pero ya cuando es marítimo, yo no me iría con las paqueterías. Ahora sí ya vente con el agente, no al directo. Ok. Ahora sí que zapateo tu zapato y con todo respeto para ellos. Quiero agarrar el negocio, pero no tienen ni buen servicio. Tal vez tarifa buena sí tendría, tal vez, no sé, no me quiero meter ahí. Pero buen servicio no tienen. En marítimo. Bueno, ni en aéreo, güey, pero pues es barato, tenemos que usarlo. Ok, entonces, digamos, aunque sea más caro, aún así sugerirías darle prioridad al aéreo. No, espérame, necesito que tu proveedor te cotice para ver, una, dos, el marítimo, sería bueno que tu proveedor te cotizara en FOB, por ejemplo, en incotere, en aéreo, fíjate, son dos cotizaciones, una en aéreo, en CPT, y me la compartes para yo sacarte costos, más o menos. A ver, damos un segundo, déjame todo eso, pero, tarea. Una primera, una primera cotización en CPT, C de casa, P de pato, T de tito, vía aérea por paquetería, con la paquetería que ellos quieran, la más económica. Vía aérea, de, o sea, que ellos en Tailandia la cotizan. Tú le dices, quiero una cotización CPT, vía aérea por paquetería, y cuando ellos, cuando tú le dices CPT, ellos ya saben que quieres que ellos te pongan el flete. Ok. Esa será la primera. La segunda, la segunda será marítima, y la segunda va a tener dos opciones. En la segunda, pídele una en FOB, que es F de foco, O de Oscar, B de barco, FOB, y me la compartes. Yo ahí te pongo el marítimo. Yo ahí sí tengo buenos precios en marítimo, en carga suelta y contenedor. Tengo más, tengo mejores precios en carga suelta que en contenedor, te soy sincero. Tengo mejores tarifas que DHL o que tu mismo proveedor. Ok. Y dile a tu proveedor que te cotiza una segunda marítima en CPT también, donde él te incluye el flete. Desglosado, dile que se te lo puede dar en CPT la marítima desglosada mejor. ¿Por qué? Porque vas a ver qué mercancías son, no sé, 5 mil dólares, y él te va a decir, flete, 250 dólares, te va a decir él. Y yo te voy a decir, ah, flete, chava, mil dólares. Y tú vas a decir, saludado, dijiste que era más barato. Ah, espérame, güey. Esos mil dólares son 250 dólares del flete, y 750, ya se los desglosó, antes no se los desglosaba, pero ya se los desglosó. Y 750 es de la liberación marítima cuando llega a Manzanillo. Y tu proveedor solo te cobra el flete. Cuando llegue a Manzanillo te van a cobrar la liberación. ¿Y qué crees? Su liberación es más cara que la mía. Con ellos van a ser mil dólares más. Entonces conmigo terminas pagando mil dólares y con ellos terminas pagarse mil 250 dólares. Pagaste 250 dólares más. Eso lo tengo bien comprobado. Pero tú me mandas las dos opciones, yo te cotizo en las dos opciones, y tú al final así me dices, no te creo, saludador. Ah, pues trabaja en CPT, no te estoy obligando. Pero cuando llegue, güey, y me digas, chava, no mames, güey, contigo me salía en mil dólares el flete con todo y liberación, digamos, del marítimo, y acá me terminó saliendo dos mil dólares. O sea, sí se mancharon. Pero me dijeron dos cincuenta al subirme, y al bajar me dijeron, son mil setecientos cincuenta más. Claro. Y no hay forma de saberlo. Y me dice, no podemos cambiarlo. No, güey, ya te subiste a su barco, no el mío. Yo no puedo cambiar nada, ya te chingaste. Claro. Mira, me mandó una cotización, pero me parece, aquí dice. ¿Quién? ¿Tu proveedor? Mi proveedor. Ah. Pero no me dice que el incoterm, solo dice el costo estimado. Compártemela para verla, a ver si veo yo el incoterm. Puedes enviármela o compartir pantalla, como quieras, lo que te da más fácil. O sea, solo es en un mail, tampoco es una cotización. Ah, no, entonces quién sabe. No, entonces. Pero es un estimado. Dice que de su puerta al puerto de México son seiscientos sesenta y cinco dólares. Pero, obviamente, lo que tú dices es que eso no incluye la liberación de la mercancía. Solamente es que llegue. No, 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 no liberación de mercancía, liberación de BL. Son cosas diferentes, ¿eh? Yo nunca dije liberación de mercancía. O sea, digamos, esos seiscientos sesenta y cinco es que llegue. Ya de ahí en adelante. Falta que te cubre la bajada. Exacto. Exactamente. Entonces, este, eso es como una, solo una cotización como estimada, digamos. Porque también, digamos, todavía el peso y las dimensiones son también estimadas. Ah, pero no varía mucho, créeme. Ok. Entonces, a ver. A ver que tu bichipro se pasa de lanza y que diga. Ah, no, no se caga, son veinte. Ah, cabrón, pues tu estimado estaba muy culero porque de doce a veinte es un chingo, güey. No mames. No, yo confío en que existe dentro del rango. Exactamente, debe estar dentro del rango. Sí, ponle tú que me diga que no son doce, que son trece. Pues va, ¿no? Sí. Este, a ver, ¿qué otra duda tenía? Tenía, bueno, tenía varias dudas del envío de DHL, pero como dices que no, del DHL marítimo, pero como dices que mejor. Yo no recomiendo, si quieres veamos tus dudas, yo no lo recomiendo porque te digo, yo tampoco te recomiendo que despaches conmigo vía aérea porque soy más caro. Pero mira, una de las dudas era qué tanto difiere el proceso, el que tú describes de paquetería aérea al de paquetería marítima. O sea, ya teniendo, ya tenemos contratando el servicio de despacho donal de la paquetería, ¿sería algo similar de enviar documentos, estar rebotando documentos hasta que ellos lo liberen? Sí, ese proceso es igual, ya sea vía aérea, vía marítima, vía terrestre, ya sea con agente anal. Porque al final de cuentas es a través de la... Ya sea con agente anal, externo, con paqueterías, este, al final todo es pimpo, el mismo proceso. Ok. Dentro de la cotización me salía una línea que decía Customs Clearance Lines, pero no sé a qué se refiere. Tendrías que compartirme la cotización para revisarla. Es que el puesto cuando estaba metiendo como el tamaño de las cajas y eso, me decía como cuántos Customs Clearance Lines necesitas. Pero es que no sé qué estabas haciendo, veo lo mismo. Tendría que ver lo que estás viendo tú para saber a qué te refieres. Déjame ver si lo tengo aquí a la mano. Ah, mira, déjame te compartir la pantalla. ¿Lo ves? Espérame, súbelo. Es que no sé dónde es. Ah, es que eso es DHL, ¿verdad? Ajá. Súbelo. No, súbelo. Eso es bájalo, según yo. Quiero ver que... No, súbelo. Para arriba, para acá. Nunca me he metido ahí. La verdad, no tengo idea. Sí, o sea, a mí se me hacía raro. O sea, dice que tiene tres líneas incluidas, pero que si necesitas más, puedes agregarlas. Pero no sé a qué se refiere, si está como la cantidad de paquetes que vas a liberar o... Es que ese no es formato mío, es formato de... Sí, sí, sería preguntarle directo. O sea, nomás era preguntar si sabías, o sea, digamos, a qué se refería. Si no, yo sería echarme un clavado y preguntarle directamente a eso. Pues según yo, estás cotizando el envío y te estás pidiendo que si quieres que te incluya el despacho banal, pero no sé cómo sea su cotizador, no te voy a mentir. Pues es que sí dice que incluye, como yo lo... O sea, el envío lo cotizé de puerta a puerta, o sea, que lo recojan allá y me lo entreguen aquí en mi casa, básicamente. Este, ya incluye el despacho aduanal, pero aparte de eso, ahí preguntan cuántas líneas necesitas, pero no sé a qué se refiere si sean como cuántas... Si sea una línea por paquete o algo así, pero bueno. Es que no sé, digo, es lo mismo, según AIM dice que si quieres despacho aduanal que lo agregues, pero tú dices que atrás ya venía incluido, no sé por qué dices que ya venía incluido. Sí, ya venía incluido. Que sea puerta a puerta no quiere decir que venga incluido, ¿eh? Pero aquí dentro de... ¿Dónde está? Porque si no, ¿por qué te lo pregunta? Es que, ojo, cuando te dice una blaviera, un fletero, te lo entrego puerta a puerta, quiere decir que te lo recoge en bodegas del proveedor y te lo entrega a ti. Pero si en ese proceso hay un proceso aduanal, no va incluido, ¿eh? Son cosas diferentes. Mira, te voy a compartir el desglose de lo que... Ahí está. Ese es el desglose de esa cotización. O sea, recoger en Banco, enviarlo, llega a Manzanillo y aquí, o sea, dice Custom Clearance. Se supone que ese es el despacho aduanal. Pues se supone. Pero, digo, aparte de eso, me preguntan de las líneas. Entonces... Es que no sé qué se refiere a nadie. Sería llamarles y ver a qué se refiere específicamente. Sí, a ver, a ver, vamos a checar otra cosa. Ah, acerca de las listas de empaque, empaque en list. Como son muchos paquetes, son 12 cajas, se necesitaría, digamos, un general y meter un packing list en cada caja. O más bien, hacer un packing list de lo que viene específicamente en cada una de las cajas. La segunda opción, más bien. O sea, no es uno general, sino es caja uno, packing list uno, caja dos, packing list dos. No, la dos dígis general. Ah, bueno. Entonces, es una lista así. Es una lista de empaque y en esa lista de empaque vienen 12 bultos y en cada bulto me dice que sí que viene dentro de cada bulto. Pero no es una sola lista. En la lista de empaque, ok, en la lista de empaque viene como fraccionada por bulto. La tienes que desglosear, exactamente. La lista general dice, es que es por embarque, por envío, por despache. En este caso, tus 12 cajas es un solo envío. Entonces, tú tienes una factura por 12 cajas y tienes una lista de empaque por 12 cajas. Pero en la lista de empaque, ¿qué significa? Que en la factura puede decir 12 cajas, mil dólares. Pero en la lista de empaque te dice, ah, la caja uno trae esto, la caja dos trae esto, la caja tres trae esto. Y tiene que venir exactamente lo que trae cada caja. No puedes, no puedes. Es que son 12 cajas, pero no sé ni dónde eche los guantes, ni dónde eche los chores. No, no, no. Tienes que saber, si en la caja dos echaste nada más chores medianos, puro medianos. Si chaste es puro medianos y uno grande, ah, pues son 20 medianos y uno grande. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, entonces en la lista, digamos en la lista grande, viene fraccionado por bultos. Por bultos, correcto. Carta de descripción. Acerca de la carta de descripción, lo que yo leí o pide, lo que tú explicabas es que son los artículos. Es una lista de artículos de lo que es lo que viene en el embarque, ¿no? La carta de descripción, básicamente, depende de tu agente o anal, cómo te la pida. Estás a su criterio. De forma en general, la carta de descripción es que me describas en tu factura, vas a poner, no sé, guantes. Y me vas a poner, este, una línea de guantes, una línea de chores, nada más. Y en este empaque me pones que unos guantes son de plástico, otros guantes son de cuero de vaca y otros guantes son textiles, por ejemplo. Entonces, en la carta de descripción, tú me tienes que poner, güey, me quisiste poner guantes, pero en la carta de descripción me tienes que poner guantes de plástico, guantes de conejo, guantes de textil. O sea, en español, la carta de descripción, básicamente, es porque luego, hablando de bolsas, el proveedor le dice bolsa, y no sé si está bien o mal, la verdad. Le dice bolsa a una cartera, a un portafolio, a una mochila, a una mujer, a todo le pone vaca. Entonces, cuando ves en la factura que dice vac, 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 dices tu puta, pues, ¿qué onda? Y cuando ves la mercancía, ves que una es una mochila, ves que es un morral, ves que es una bolsa de dama con asas, ves una que son carteras para caballero, una con carteras para dama. Entonces, la descripción, esa carta de descripción es, me describes en español exactamente qué es la mercancía, porque tu pinche proveedor en la factura todo le puso vaca. Sí, ahora, dentro de eso es, si es el mismo artículo de diferentes colores, entra dentro de la misma descripción. Sí, en la lista de empaque tal vez no, en la factura sí, si es el mismo producto, con diferentes colores, vamos a pensar que son guantes y traes 10 colores. En la factura le puedes poner guantes nada más, en la lista de empaque tendrías que ponerles cuántos son rojos, cuántos son verdes, cuántos vienen, en qué caja, así de más detallado mejor, ahí sí debería. Pero, digamos, en la carta de descripción sí se puede poner... En la carta de descripción nada más le pones guantes, si es del mismo material. Sí, si es del mismo modelo, idéntico del modelo, solamente cambia el color. No importa. Puede entrar dentro de la misma descripción. Guantes, es correcto. Ok, y en la carta técnica lo mismo, supongo. Es correcto. La carta técnica te la piden mucho más que nada cuando es vía aérea. Ahí te has revuelto varios despachos, traes tú aéreo, marítimo, traes todo un desmadre ahí. Sí, es que he visto mucha información y son como mis dudas así de todo. Pero bueno, la carta técnica en aérea dices que normalmente no la piden. No, sí la piden, en marítimo no. Ah, perdón, en marítimo no. Ok. Ahora, cerca del etiquetado, yo ya hablé con el proveedor y le mandé una foto de una etiqueta de unos tenis que es parecido a lo que yo necesitaría. Él me dice que él se la puede poner, que de hecho muchos de sus clientes europeos piden como igual cumplir con ciertas normas. Entonces que ellos están más o menos acostumbrados a que les manden etiquetas. Entonces, déjame ver, dónde está, etiqueta, tiene que estar tejida, bueno, este, cosida. Si no tienes fracciones, ¿cómo tienes la etiqueta? Sí tengo fracciones. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, las que yo investigué, como dices, eso también es parte de que la gente abogada lo protege, ¿no? Es correcto. A ver, dime la fracción y dime qué norma te pide entonces. 4203-2101. Ok. Y la norma es la 020. Según yo, esa te pide dos o tres normas en la misma fracción, depende del material. Por lo que vi, es solo 1.1. O sea, aquí hay que justificar el material, pero dentro de las mismas normas, pero podría estar mal. A ver, dijiste que era qué, 42, ¿qué? 0.3. Aguántame ahí y quédate, 42, 0.3, ¿qué más? 21, 0.1. Esa noma tengo aquí en la mano. Ok, ¿y qué norma te pide, dices, perdóname? La norma 020. Ok, ¿y cuál es tu duda? ¿Qué es lo que tiene que incluir el etiquetado? Lo que yo investigué es que cuando son pares, con que tengan un lado de solución. No hay forma, no hay forma de que te contestes esa pregunta. La norma te la tiene que hacer tu agento anal. ¿Por qué? Porque cada caso es un caso específico. Si te doy una, digamos, una forma de hacerla, vas a querer aplicarla de la misma forma en otros productos. Y cada producto tiene diferentes necesidades conforme a la etiqueta. O sea, no hay una forma. De hecho, en mi canal, no sé si llegas a ver la guía emprendedora que yo tengo. Seguro. Cuando agendas, no mis videos de redes sociales, hay un chingo inmugrero. No, 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 no. Cuando agendaste esta reunión, después de que te llegó, te invitamos a que veas un link de una guía emprendedora por correo. No sé si la viene. Ok. Esa guía emprendedora, viene lo que es a la ABC, un tutorial de cómo dar de alta tu padrón general, un tutorial de cómo dar tu sectorial textil. Y hasta abajo, viene el que los incoter, y hasta abajo vienen las normas de etiquetado. Y ahí hay un video tutorial que dice norma 050, pero ahí dice lista de reproducción abajo de todas las normas. Y ahí hay un video tutorial de la norma 020. Sí, 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 es el de la norma 020. Ah, es la guía que te puedo dar. O sea, ya para que confirmar una fracción, ya no se puede confirmar. Recuerden que las asesorías no incluyen fracciones ni normas, porque es un proceso más tardado. No me daría tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, ahora, ¿cómo procedería entonces? Digamos que mi proveedor me cotiza el envío, ¿no? Ajá. Que me decías. Y el precio está bien y todo chido. Ajá. Y entonces le digo, sí, mándamelo por este... Marítimo. Sí, digamos por decir marítimo. Y este... ¿Ahí cómo entraría? Porque tendrías que entrar un agente aduanal. Es que te va... Ya te me adelantaste. Tu agente aduanal no te ha autorizado que compres ni que envíes. Ok. Y entonces, ¿cuál es el proceso? Claro. Ahí sería, mira, el proceso sería ahorita que terminando la reunión, tú me mandes las cotizaciones que te dije. Te pedí tres, acuérdate. Te pedí la aérea, te pedí dos marítimas. Una en FOB y una en CPT. ¿Para qué? Yo te voy a hacer una cotización. Bueno, te voy a hacer tres, porque son tres cotizaciones. Es una aérea con paquetería. Bueno, de la aérea con paquetería te voy a hacer dos. Una con paquetería y una segunda. Si no te quisieras despachar ellos, el agente va a la externa para que supieras cuál sería la diferencia en caso de que la paquetería no te quiera despachar. ¿Sale? Y luego me vas a mandar dos marítimas. Una en FOB y una en CPT. Te voy a hacer las dos cotizaciones yo. Como aquí se va a tener cuatro cotizaciones. Tú de ahí me vas a decir cuál es tu decisión. ¿Sabes qué, chava? Lo voy a intentar vía aérea por paquetería. Pues dale, güey. No, ¿sabes qué? Lo voy a hacer contigo vía marítima. Ah, ok. Ya nos vamos a poner serio. Sí. Porque yo te voy a cotizar. Pero a lo mejor con las cuatro cotizaciones dices, chava, en ninguna salgo en costos, güey. Me vas a decir así. Es muy alto el costo. Ah, bueno, ahí sí ya no sé. No, no me voy a animar. Pues ya para que le seguimos. O a lo mejor, ¿sabes qué, salvador? Tus costos están bien. O sea, digamos, estás muy arriba. Necesito un mejor precio. Yo no te lo puedo dar. Búscate a otra gente a ganar. Entonces ya conmigo también se acabó el trabajo. Claro. Entonces tienes que definir con quién vas a despachar para que te vaya guiando. Sí, sí, sí. Y en este caso te voy a cotizar como si tú tuvieras el padrón general y el textil, güey. Ok. Porque tienes que sacarlo, ¿sabes de acuerdo? Sí, sí, sí. Y hasta que no lo saques, yo no te diría que pagues y envíes. Claro, no. Tendría tener primero los requisitos ya. Sí, chava, ya tengo el padrón. Ya tengo el sectorial. Ah, ahora sí ya vamos a seguirle con la orden que tenemos pendiente. Y yo te ayudo, por ejemplo, con lo que sigue. ¿Sabes qué? Hay que confirmar fracciones. Ah, confirmamos fracciones, ta, ta, ta. Ah, ¿sabes qué? Aquí están las normas. Órale. Pero, chava, ¿y por qué no lo hacemos ahorita? Porque a lo mejor no importa. Claro. Sí, sí. O sea, estoy en el sí o no ahorita también. Con todo respeto, o sea, todavía te falta tu padrón general y el sectorial. Entonces todavía no sabemos qué vamos a hacer. Sí, sí, sí. Entonces ese es el proceso, pero como tú todavía no tienes muchos requisitos, yo no puedo hacerte ni las fracciones ni las etiquetas porque al final, al mes me dices, ¿as a Salvador? Nel, y ya qué. Nel, adiós, y yo ya le invirtí cinco horas. Sí, no sé, sí, entiendo. Entonces, todavía hay tiempo, o sea, no urge porque hay tiempo, ¿eh? Entonces tú tienes, yo, mi primer trabajo es que yo te cotice y tú veas si es rentable o no es rentable. Si sacas tu padrón y por el volumen que traes de 2.2 metros cúbicos, tal vez sí es rentable. Pero no hay forma de saberlo sin que te cotice. Ok, bueno, pues yo pide las cotizaciones y tú me contracotizas, digamos, y de ahí partimos. Y de ahí partimos, exactamente. Siempre, ojo, hace rato dijiste algo de la carta de técnica, como que apuntaste, marítimo no, ojo. Ya sea la paquetería o el agento anal externo, en cualquier momento te puede pedir cualquier pendejada que se nos ocurra y estás obligado a mandarla, ¿eh? No creas que porque yo te dije, no, carta técnica no. A mí me dijo que el pendejo que no, 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 no. Sí, 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 entiendo que al final estamos a mezclar de lo que ellos piden. Del criterio, ya sea de la paquetería o de la agente o anal. Yo intento... Sí, pero digamos, eso es lo más como que en aéreo la pida, en marítimo no. Yo intento, por ejemplo, yo intento siempre intentar pedir las cosas con mucho tiempo, con mucha antelación. Por ejemplo, contigo, que sí camináramos. Ah, chaval, ¿sabes qué? Sí salgo en costos. Pero ¿sabes qué? No puedo dar mi sectorial. Ah, pues, quítate los pinches chores y traete puro general, métele más carguitas de lo demás. Y te hazlo con tu general. Y hay gente que me ha dicho, chaval, ni el general pude. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema para que no te den tu padrón general? Que debas anuales o debas mensuales. O traigas algún crédito por ahí, o no estás localizado. Detallitos, detallitos. ¿Sabes qué? Sí se puede, chaval. Ah, ok, ya le empezamos, tan, tan, tan. Este... Y a veces la gente se me confía. Porque yo le pido algo hoy y pasa una semana, 15 días y no me lo mandan. Y me dicen ustedes, es que hay tiempo, chaval. Yo no sé qué te hace pensar que hay tiempo. Si el que hace la logística soy yo, cabrón, le digo. O sea, si yo te pido algo, mándamelo en chinga, güey. Porque a mí me estás atrasando, eh. Tu información que yo te pedí, es que yo la necesito. Simplemente en costos marítimos, yo le digo a mis clientes. ¿Quieres un buen costo marítimo en contenedor? Sí, manténme informado cuándo se termina la producción. Les vale madre, no me dicen. Chaval, la vacancia está lista, cárgalo. Güey, no tengo... Ahorita no tengo buque. Me hubieras dicho hace una semana, hace 15 días, que más o menos el 25 de julio terminabas. Yo hubiera agendado, te hubiera reservado. Me dices que tú hubieras reservado, pero ¿cómo reservo? Que no me dices, güey, le digo. Sí, no. No puedes tener... Y aparte, si te reservo... Y aparte, si te reservo, y me dices, ¿sabes qué? Es algo siempre, ¿no? Te quedo reservo en falso. No mames, todo es negocio. No, güey, es que no soy yo. Así es la logística, güey. O sea, yo juego con las reglas que me ponen. Nada más informame y te doy buenos costos. Sí, porque alguien ya apartó ese contenedor y se tenía que pagar. Se tenía que usar, digamos. Pinche lógica, o sea, la verdad. Pero mucha gente dice, no, güey, es que te quieres pasar. Le digo, ¿sabes qué? Hazlo tú. Claro. Si quieres para que veas, güey. Ay, me salió más caro, güey. Y es que te salió caro porque a ti tú dices urgencia. Si te urge, güey. Mira, las navieras, te voy a decir cómo son las navieras. Las navieras hay 100 contenedores o hay 10 mil contenedores. Y todos pagaron 5 mil dólares. Pero si hay un güey que te dice, te pago 10 mil, baja ese güey. Y sube el de 10 y deja el de 5. Y eso es lo que digo yo a los importadores, güey. Ustedes mismos hacen los sobreprecios. No se quieren esperar. Prefieren pagar doble. Algunos, no todos. Pero ese güey ya afectó al otro. Claro. Pero ese güey sí tiene para pagar, a lo mejor. Pero tú no. Es como subasta, pues. Es que la nave dice, güey, tenemos ya todo lleno. Pero ¿qué crees? Hay 50 contenedores que pagan el doble. Bájate 50. Y súbete esos 50. Sí. Le conviene. Claro. ¿Sale? Entonces siempre es ping-pong, ping-pong y dale seguimiento. ¿Qué más, Canico? Creo que por ahora, por ahora eso sería más o menos todo. O sea, bueno, entonces, solo para tenerla clara. Pido las cotizaciones, te las mando, me contracotizas. Ya cuando decidamos. ¿Vos no es que te contracotice? Más bien te cotizo porque no tiene nada que ver. Sí, sí, sí. Sí, con Lizco te cotizo y es bien raro. Bueno, sí. O sea, me cotizas por tu parte. Comparo, veo cuál es la que me conviene. Digamos que decido tomar la tuya, ¿no? Alguna de las marítimas tuyas. Este, ¿qué cosas necesito yo para proceder, digamos? Que me tengas activo tu padrón. O sea, darme de alta, poner tu número de patente. Tu patente. Y este, y en ese momento, digamos que ya hay un enlace entre tú y yo, ¿no? De... Una relación laboral, digamos. Ajá, una relación laboral. Sí, nada más es que yo te diga, güey, aquí están las cotizaciones. Chava, le voy a trabajar contigo. ¿Qué sigue? ¿Abas a trabajar conmigo o sí? Dame tu padrón. No es que no lo tengo. Pues entonces no puedes trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque no tienes cómo trabajar. Ya que tengas el padrón, te empiezo a tomar yo más en serio todavía. Ahora, ya con eso, yo puedo darle luz verde a mi proveedor de hacerle envidio. Yo te voy avisando. Es que eso no te preocupe. Yo te voy avisando. No hay forma de que te diga ahorita el proceso porque no sé si vas a activar tu padrón. No sé si al final te vas a inglegar con la comercializadora. Entonces, cuando tengamos, ¿qué vas a hacer? Es cuando yo te digo, ya... Porque, por ejemplo, vamos a suponer que no lo activas. Por ahí que eso ya hay razón. Tu padrón. Y necesitas comercializadora. Tú me tienes que pagar a mí para yo pagarle a él. Claro. Entonces, es lo que te digo. No hay forma de que ahorita te diga porque no tienes tu padrón, no lo has activado, no sabemos si te lo van a dar, no sabemos si no te lo van a dar. Entonces, te digo, eso no te preocupes. El momento que yo te cotice, ya, sí lo voy a traer. ¿Qué sigues? Pues dame tu padrón. No lo tengo. Ah, pues activalo. Y ahí nos esperamos hasta que lo tengas activo. Oye, ya me activo en el general. Y el sectorial, ¿qué onda? Porque ahí está el chores, güey. Ah, déjame activarlo. O sea, no me lo dieron. Pues, quitas los chores o usamos comercializadora. Tú decides. No, porque como comercializa, porque me quiero traer todo. Ah, pues mira. Se puede usar comercializadora en esa, digamos, en solo en lo textil. En tu caso no te conviene. Cuando es muy poca carga, es completo o nada. ¿Para qué te voy a mentir? Te voy a cobrar lo mismo. Ok. Sí, si fuera un contador completo, tal vez sí. Oye, es un contador completo de que no requiere sectorial, pero nada más una partidita es sectorial. Entonces ahí sí, una cajita, ahí sí te convendría nada más subdividirlo. Pero en tu caso, pues es carga suelta, aunque me digas, son 10 cajas de general y dos de sectorial. Pues no lo traigas mejor, güey, o es completo, porque no tiene caso. Te voy a cobrar el doble, la verdad, de tu manera. Ok. Sí, sí. Ok. Este, bueno, pues creo que... Yo sé que quieres avanzar, pero el problema es que no puedes avanzar porque no traes, no traes este... Sí, o sea, estoy en una etapa muy temprana, obviamente. O sea, de aquí partimos, es buena etapa porque de aquí yo te empiezo a orientar, es lo que te digo. Sí, sí, y es justo, justo la idea, que empiece a ver yo el camino y empiece a dar con las, con la información correcta, porque he estado ahí divagando bastante. Este, pero bueno, pues me quedo con esta tarea, digamos, déjame conseguir esas cotizaciones de mi proveedor. Te las envío, comparamos y ahí nos quedamos para... Y además que tú, dime, tú tienes que decir, porque también te voy sincero, tengo muchos de ustedes que luego les cotizo y ya no más ni las gracias ni nada. Y desaparecen. Pues nada más dime que no, cabrón, para quitarte de mis pendientes, les digo, porque la verdad, yo les hago un expediente y ahí tengo, los tengo. Entonces se hace cuenta que les mando cotización y no me dicen nada y yo después siento tiempo los de puro. Te soy sincero. Claro, claro. Porque no les pregunto, eh. Yo te mando cotización y digo, ¿qué hago tus órdenes? Si no me contestas, me vale madre, te soy sincero. No es como que me pregunto. No, pues sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, la neta. Sí, sí, sí. Y luego vienen al mes, ya llevan la mercancía. Ah, pues qué chido, güey. ¿Con qué lo vas a empezar contigo? A mí no me dices nada, güey. Yo no te autoricé el envío, yo no le hice previo origen, yo no sé si va a ser con tu padrón o con mi comercializadora, no tenemos el encargo conferido aceptado, y chale, ¿por qué no vamos adelantando? Ya te dije ahorita, mientras no tengamos la cotización autorizada y me definas si es tu padrón o el mío, no hay forma de que yo vaya avanzando y todavía no sabemos si va a ser tu padrón o el mío. Una pregunta más, ¿tienes una idea aproximada, obviamente, de cuánto tarda el envío marítimo de Tailandia para acá? Una vez de que tú pagues la mercancía y él no la entregue, yo creo de unos 30, ya con el despacho a tu bodega, digamos, de 30 a 60 días. El puro envío, unos 30 días, tal vez. 30 días y el despacho puede tardar otros 30 días. Es que fíjate que es que hay tiempos muertos. Mira, más bien a partir de que tú le pagas al proveedor, ¿sabes cuánto tiempo él tiene la mercancía lista? 40 días, me dice. Ahí te va. Yo estimo que cuando tú una vez le pagas a tu proveedor, él te la debe entregar de 15 a 30 días. Ese es mi estimado. Y el envío tarda otros 30 días y el despacho 30 días. Entonces son de 60 a 90 días que todo, 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 todo el correo. No, sí, pero me refiero más bien a que al momento que se recoge la mercancía ya lista. Es que no puedo hacer así lo que tú quieres. No, pues te digo. Es de 60 a 90 días una vez que pagues. Ok, bravo. Sí, sí, porque tú ya me quieres desglosar más los tiempos. No se puede. Porque, por ejemplo, yo te estimo que una vez pagando a tu proveedor son de 15 a 30 días. Ya me dijiste 40. Ya el güey me desfasó 10 días de mis cálculos. Ok. Entonces ahí, si lo quieres tomar así, de 30 a 60 días. ¿Por qué? Porque es cuando la tiene lista. No crees que cuando la tenga lista, luego la suben al barco. Hay un proceso para el despacho, para la consolidación, para esto. Puedo tardar 7 a 15 días a subirlo en barco. Más lo que me haga desde que llegue. Y si es directo o indirecto. O si hay un tifón y se tiene que desviar. Claro. O sea, hay muchos factores. Entonces te digo, para mí, de una vez que pagues tu mercancía a tu proveedor, son de 60 a 90 días que tú debes de tenerla más o menos un rango. Ok. Ah, sí, para considerarlo. Sí, sí, es. Para considerarlo. El marítimo sí es muy lento, tío. Yo creo que desde que le pagamos, de 60 a 90 días. Siempre y cuando él tarde de 15 a 30 días en fabricarlo. Porque si él tarda 3 meses, pues ya se chingó mis 90 días, güey. No me dejó nada. Claro. Sí, sí, sí. Sí, más bien yo me refería ya. Digamos, él ya tiene las cajas listas. O sea, el mero transporte, 60 días. De 30 a 60 días. De 30 a 60 días. Va. Sí, solo para tener una idea de cuándo podrías tener el producto disponible. Digamos. Y cuando ya se proceda todo el relajo. Es correcto. Yo creo que por ahora, creo que eso sería todo. Entonces, nos quedamos con esa tarea. Te la envío. Y de ahí partimos. Ahí partimos. Te van a salir un chingo de dudas porque nunca lo has hecho, créeme. Seguro, seguro. Pero, pues mira. Quiero que te digo, ya tienes contacto con nosotros. Nosotros te vamos apoyando. Te vamos apoyando. Se oye muy imperativo, pero tú ya no puedes, digamos, comprar, hacer algo con tu proveedor. Si no nos comunicas y nosotros te lo autorizamos. Para evitar problemas. O sea, más que nada es para evitar problemas. Porque, ojo, el experto aquí soy yo. Tu proveedor te quiere vender, güey. Y tu proveedor pagándole le vale madre, ¿eh? Claro, claro. Entonces, no caigas en el juego. Porque esos güey luego te dicen, págame porque se están poniendo bien carros fletes. Págame porque no vamos a ir de vacaciones. Págame. Siempre andan con sus mamadas ellos. Lo que quieren, lo que quieren es su dinero para irse a descansar. Claro. Entonces, no caigas en el juego del chino. A mí siempre es de la misma. De que ya me la sé. De que de repente. Es que, ¿sabes qué? Si no me reservas ahorita. Sin presionar. Si ahorita no me reservas, el flete va a subir. Déjalo que suba, cabrón. Le digo, la presión no está lista. ¿Qué quieres que haga? No puedo hacer nada. Es que dile a tu proveedor que se apure. Y yo así como que, verga. Si puedo hacer tarde de 15 a 30 días. Han pasado 5 días. Aunque yo le diga que me apure, me va a decir el proveedor. Güey, te dije de 15 a 30 días van 5 días. Espérese, cabrón. Sí, sí, sí. Eso es lógico. ¿Vale? Ok. Va. ¿Qué más, Arturo? Pues nada más eso. De ahí partimos. Y de ahí partimos y vemos de ahí. Pero pues empezar por eso. Sí, sí. Me mandas eso y ya lo vamos checando el correo, ¿va? Listo. Te lo mando a dónde. A donde te llegó el acceso. Le das a responder. Va, y ahí te mando toda la información. Y ahí me cae toda la información a mí y ahí te la contesto yo. Sí. Ahí estamos entonces. Vale, Arturo. Gustazo. Gracias, igualmente. Cuídate. Igual. No, 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 no ¡Gracias!